No, no tenes amigos. Amigas menos. O sea, o ex amantes, ex mujeres. No, no, no cultivas la amistad. Absolutamente nada. ¿La gente cree que soy sociable y tú no? No, eso yo lo sé. Todo se transforma en un gran encierro y todo se puede hacer adentro de... Tenés los discos, tenés los libros, tengo 12, 15 guitarras, tengo los saxofones. ¿No querés tocar esta criolla? Criollazos se llama esto. No puedo. Yo llego a tocar esa criolla y cuando llego a casa las demás guitarras se me tiran encima y me asesinan, me cortan los dedos. Me cortan todas las clavijas. Pero quiero decir, vos sos demasiado social, siempre ha sido así como muy sociable. Sí, sí, porque yo era pupila de chiquita, ¿me entendés? Entonces necesité... Nada como el colegio de pupilos. ¡Pupila! Era pupila. El día que me sacaron el pupilo yo lloraba. Yo decía, no, déjenme adentro, déjenme adentro. ¿A dónde fuiste vos? A un colegio que era casi pupilo. Casi pupilo. No, yo fui pupila entera, querido. Así que... ¿Pupila entera? ¿Por qué se deshicieron de vos? Se deshicieron de mí. Y porque mi vieja se fue a ver y decía, esto, cada vez que vengo a las radios me hago análisis en algún momento voy a tener que parar de cortar o hacer... Pero si la mente de Libra no para, yo siempre digo, es como un coino que así... No, no soy tan... ¿Por qué te mando? Vine a la radio a hablar porque en la radio se escucha las voces. Ayer estaba buscando un libro de latín para mi hija, entre paréntesis. ¿Un libro de latín? Pero esta chica está pupila con vos. No. Está metida pupila pero con vos. Fui a Plaza Italia donde están todas las revistas de libros y entonces el pibe me dice no, latín uno, por ahí lo tengo mañana, mi nombre es Walter. Le digo, yo soy Ilda, yo estaba con casco, anteojos y estaba en bicicleta. Me dice, si ya sé quién sos vos, le digo, ¿cómo me reconoce? Sí, por la voz. Por la voz. La gente me conoce por la voz, o sea, en un baño de damas sale una y me dice, ay, sabía que eras vos. Me están reconociendo. Me pasó, me pasó. Te estaba escuchando muy personal. A mí también me van a decir, Roberto, sos vos. Sé que sos vos. Estoy acá, idiota, dejame en paz. Dale, salí, Robert. Salí del baño, sé que sos vos y estás ahí. Salí, Robert, salí. Escuchame, Robert, ¿por qué no tenés amigos? No, porque no hacen falta. No sé que se pueden comprar, pero no es, pero... ¿Cómo vas a comprar uno de mis amigos? Porque es para charlar. Los amigos son para charlar. Ah, vos charlas en la radio, solo, porque como nadie te llama acá, ¿no es cierto? O llama a la gente acá. Sí, llama, llama. Podemos dar los teléfonos porque Hilda estaba con canadra. Sí, Hilda tiene que llamar. Sí, 4535-4201 es la línea directa si quieren charlar con Hilda y el contestador. 4535-4200. Y la pregunta es, ¿una mujer solista que toca, como ella, una música solista, ¿necesita tener amigos? ¿No es suficiente con el público y un esposo, un marido? Ay, no, por favor. No, ¿qué tiene que ver ahí? El público no es amigo. Bueno, no siempre. ¿Eres necesario bajarse en Puerto Rico a conocer gente? Sí, mejor si está en otro país para ir visitando. Fui a ver una cosa de teatro de la hermana de, ¿cómo se llama el cantante de Calle 13? René. René. Muy simpática. ¿Deiliana? Sí. Ah, tremenda cantante. Se bajaste en Puerto Rico. Me fui para escuchar una cosa. ¿Puerto Rico en Costa Rica? Es la esencia de Hilda, me encanta. No, 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 las esencias quedan afuera. Pongan un local con esencias. Es una esencia de mala onda. No podría ser una mujer como ella. No, obviamente que no. Pero ¿por qué están tratando de unirnos? Si cada uno tiene sus amores. Ay, queremos que no, queremos que sean novios. Dejate, por favor. Sí, dicen allá. Por favor. ¿Qué les pasa? Quiero que seas mi madrastra. HP. HDP. Bueno, tengo tantos hijastros. Sí, perfecto. Bueno, dentro de 10 años. Dale. Pero sí, pero son tipos muy liberales que te dicen, ay, voy a supermercado sola. No. No sos tan posesivo, no te conocen esa faceta. ¿Puedo saberlo a Petitlato? No, 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 no conocen la faceta posesiva, obviamente, vas al supermercado, vas con un tiempo. ¿Sagitario delante? Con un tiempo. Diciembre. Diciembre, qué día? Sí, 15 de diciembre. Y yo tengo un novio de Sagitario que es totalmente lo opuesto a vos, por suerte. Bueno, pero porque estás todo el día tocando piano, porque estás entretenido. Sí, sí, a mí me gusta la gente que se entretiene consigo misma. El Sagitario entretenido no te rompe las pelotas, ahora si no tenemos una casa y estamos así, con los deditos así, decimos, Isla, ¿dónde vas? ¿qué estás haciendo? ¿dónde venís? ¡Ay, qué pesado! Te da minutos. Acá tenía un libro que no sé dónde estaba. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Me podés repetir cómo se llama el nombre de tu disco? Seymeg, mismo huevo. ¡Qué cosa más horrible! Bueno, pero el mundo del free jazz es un poco así. ¡Horrible! La mujer de Henry Grimes, que era el contrabajista de Sonny Rollins y de Telonius Monk. ¡Eh! Vamos a decirlo en español, Sonny Rollins y Telonius Monk. Eso, Telonius Monk y Seymeg. No puede hablar de tan rápido que quiere ir. Y la mujer cuando nos estaba escuchando dijo, ¿ustedes parecen salidos del mismo huevo? Y dijimos, oh, Seymeg, ¿sería bueno que se llame Seymeg? Y quedó sin maíz. ¡Wow! Además de un saludo, que no estará vivo todavía, pobre y viejo. ¿Sí? No creo que nos está escuchando. Y tiene como 80 años. El tipo estuvo desaparecido 35. Y no, pero 80 años, 80 años está todo bien todavía. ¿Vos hasta qué hora pensaba llegar? 80 años y 5, comiendo, comiendo... ¿Por qué día? Sí, no, no. ¡Qué feo, qué feo que comen allá! ¿Ah, polenta? No, pero de polenta, porque digo, de cajita feliz... Chatarra, chatarra, polenta. Cuarto de Libra frío que quedó el otro día. ¿Y sabe que otro lugar visité, así, un poco como obligada? Y Disney World. Sí, claro. ¿Fuiste ahora? Ahí estaba ese. Ah, ¿y qué? ¿Cómo era la cara de sorprendimiento? Sí, sí, hice todo lo que me pidieron, fui a todas las montañas rusas, todo, a una porquería. Ahora, yo me di cuenta, tío, lo cual Disney, si vos en la montaña rusa, tenés un brote suicida, así que en tu cabeza decís, me chupa un huevo si me muero, la pasás súper bien. ¿Ah, sí? Ah. Sí, porque tenés que ir con la mente más rápido que el carrito, ¿entendés? Con tu mente decís, allá voy, a propósito, vos, tenés la idea, que vos manejás el carro que se va a la mierda, y ahí, ¿te das cuenta que el carro no se va a la mierda? Y elegís la música, viste, que te ponen un parlante al costado y elegís la música y de golpe empieza. Sí, te ponés una musiquita, no me acuerdo, te ponés Bon Jovi y saltás, iba con las cosas arriba, así, y tu nena le encantó, mi nena le encantó, sí, pero no te da miedo ninguna. Esto no lo olvides, no, soy valiente, pero la verdad que no lo elijo yo, eso por mí misma, no, había que llevarla a la nena, sí, por la nena, que lo recuerde para siempre, digamos, pero ¿por qué uno tiene que recordar para siempre a Disney? ¿Qué es lo que pasa después con Disney? No, 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 que yo haya subido a la montaña rusa, no, lo de Disney no, que recuerde las cosas que hace la madre por ella. Eso. ¿Le dijiste esto fue por vos? Eso, fue esto. Obvio. Me tiré por vos. Pero por eso es que... Va a ser un tema ahora. No, eso es de Charly. Remate, remate. Vivo en una montaña rusa, dando vueltas. Esa es no va a ser la canción de la montaña rusa. Porque no estoy todo el tiempo informándome como vos, o lo que yo pienso de vos, por ahí. Hacés bien pensar eso. Sí. Por ejemplo, de las cosas nuevas que están saliendo y tal. ¿Le gusta King? ¿Qué? ¿Qué bueno está King? ¿Qué bueno está King? Sí, está bien. ¿Vos sabés que yo no? No, no lo tengo. Qué bueno. Una vez me llevaron una nota, Ingrid Groot, que tenía un programa en Fox Sport, fui a San Martín de los Andes y dije, bueno, yo voy con mi hija porque la quería llevar, qué sé yo. Y había otra modelito, que no me acuerdo si era, si no era Wanda Naro, la hermana, Zaira, que es una divina. Modelito, ya la mató. Perfecto. Una chica que es hermosa y que labura de imagen. Una gran modelo, Zaira, hermosa persona, entonces se enganchó con Mía, porque más o menos tenía como una empatía. ¿Qué te dice? Tenía diez años mentales, Zaira. Pero más o menos. La va levantando, la va levantando. Tenía seis en ese momento. Ah, entonces Mía tenía seis años mentales. Es lo que yo sospeché. Tu arce la cabeza, se encostó y le dice, ¿y vos qué escuchás? ¿Piñón fijo? Y ella le dijo, no, pescado rabioso. Y la otra no sabía ni lo que era. ¿Qué canción te gusta? Suspensión. Pero buen tema. Zaira Lala pensó que era una comida. Sí, suspensión, no. ¡Ay, comé pescado! ¡Ay, qué loco! ¡Ay, qué rabioso! Me gusta que no seas maestra jardinera. Me gusta que no seas... Acá me enfilo con tu padre. ¿Ves? Yo... Decí que no vuelva a llorar. Y les digo. Lloré. Ahí va. Lloré, lo siento. Me pasa cuando miro. Mucha publicidad. Los tres están tan contentos que los afiches nuevos de algún celular en la calle una sonrisa vale oro. Pero el petinado te la hace. ¡Ja, ja, ja, ja! Ajá. En mi barrio en la mañana hubo un rojo violento Y si hay un dios algo tiene que hacer Sí, porque algún dios tiene que aparecer ahora un dios que se ponga a la diez ¡Ah! ¡Ah! Grité. 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 Lo siento. Me pasa cuando escucho político hablar. Los ves. Están tan contentos esa sonrisa no la asuncia ningún tribunal en la calle vale oro vale oro jajaja cuando me está esperando ese coro en mi barrio esa gente tiene a aprender y bronca y si hay un dios algo tiene que hacer sí porque algún dios tiene que aparecer ¡Qué lindo esto lo acaba! ahora un dios que se ponga a la diez ¡Ah! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Faltaba la última nota la gente se... ¡Me gustó! esta persona 緊急ida encontrar los cien. ... zarro por que falta la última nota táctima hacer todas las dos seis es ese strains la 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 ¿ves? faltaba la última nota ¡P Shayla le sinden algunas gelas ¿cuándo eres? me los himarra de mi disco los segundos. Son muchos discos sonidos. No tenes el disco que hiciste en serio, para burlo un poco. No, no te podes aburrir, porque los músicos que tocan conmigo son tipo que están en las enciclopedias y nada. Te podes aburrir igual. Estos lindos. Y lo peor, Dave Burrell es el pianista que tiene como 100 discos. Tiene 70 años, tiene como 100 discos el pianista, Dave Burrell. Entonces me regala el disco de él. Y yo pensé que era Free Jazz también. ¿Canciones cósmicas? No, es él con una mujer que canta como la concha de tu madre, clásicos de Broadway. Los pongo en casa, dije bueno, ahora sí. ¿Las que hice? No, tipo súper normal y la mina cantando My favorite things. Y conmigo toca el suelo de viejo, el loco. ¿Qué dijiste que tocaba? El saxo, asiano. No, porque el pianista y el contrabajista son dos históricos de las enciclopedias. En un vaso exclusivo. Pobre, no creo ni un malo. ¿Cómo viven esos músicos? Jerry Grimes yéndose en colectivo con el contrabajo. Yo le decía, Jerry, no le quiero que le paren un taxi. Y me dice, no, ahí llega el 3. Yo entendía que era el 3. Y luego que llegué al colectivo y me dice, bueno, me dio una leyenda viva de jazz. Estamos sentados aquí en el colectivo. No está mal eso, porque fue en el toque. No, pero digo, porque no ganan con el 3 jazz. Claro, cuando pasó con Joe Brady, viste, que ya había grabado a Keith Lynch o a Freezy, qué sé yo, y fui a la casa porque no tenía ni que quedaran ni ni esqueteras ni... ni no, o de 5 pisos por escalera viste, que eran. Viste, sí, sí. No, después el arregl Luther, esto fue cuando grabó la última noche arreglée, Después grabó Andrés, con el tema que le fue con el disco, porque también está buenísimo, alta tucedad. Y ahí ganó mosca y se compró una casita en Woodstock. ¡Ay, qué copas! ¡Mierda! Ah, bueno, perfecto, debería ser el quedo mujer. Che, ¿estás contento acá o qué? Che, yo estoy muy feliz. Está buenísimo, tenés otro horario, 9, 12, está bueno. Y vos hiciste radio acá el año pasado, ¿no? ¿Sabes cuánto estoy de acá? De cuatro años. A cuatro minutos, salí nueve menos diez ayer y nueve menos cinco. ¿Y qué bucones? ¿En Musim? No, claro. Por favor, Pepito Sebrián, ¿por qué llegó el día en que se viste de mujer? No sé que era algo así.